Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Señor, Señor, tu compasión de mí Resuelva mis problemas, que yo confío en ti Señor, Señor, tu compasión de mí Resuelva mis problemas, que yo confío en ti Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Mira a tus hijos, Padre Mira a tus hijas, Señor Que de repente explotas Así que daba tu nombre, Jesús Mídalo, guárdalo, profeta, lo comparte Hermano, hermana, mi amor Mira a tus manos, Señor Era la una de la madrugada Tiene la presencia de Dios Está cayendo en el cielo Y yo buscando el rostro del Señor La palabra de Dios dice En este mundo nada tengo yo Y yo buscando el rostro del Señor Hermanos y hermanas Busca a Dios en oración y ayudo en vigilia En este mundo nada tengo yo En cada momento Busca la presencia de Dios Solo a Jesús siempre buscaré Señor, Señor, Señor Señor, Señor Con pasión de mí Resuelva mis problemas, que yo confío en ti Señor, Señor Con pasión de mí Resuelva mis problemas, que yo confío en ti En ti confío, Señor En ti confío, Señor En ti confío, Señor Rubia Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor ¡Gracias!